Con alegría, Señor, cantando vienen, con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por todas nuestras intenciones, las que están en lo profundo de nuestro corazón. Pedimos hoy, también recordando, hace 37 años, del accidente de los 34 ángeles jaureguinos, estudiantes del Liceo Militar Jauregui. Aria Guzmán Lod, Aria Guzmán Sergio, Castro Osvaldo, Gutiérrez Rigoberto, Gámez Omar, León Hugo, Mendoza Antonio, Moreno José, Sánchez Javier, Sandia Dixon, Sendin Santiago, Uceche Tomás, Rui Henry, Arias Lisset, Eslava Marley, García Joel, Hostos Jenny, Peña Lunet, Milano Reinaldo, Pacheco Luis, Peñuela Giovanni, Correa Luis, Colmenares Rafael, González Domingo, Zambrano José, Moreno Alexis, Morán Néstor, Rodríguez Ramón, Jiménez Zagdi, Arisa Jorge, Contreras Javier, Padrón Pedro, Rosales Nima, Ramírez Manuel, A su vez también, el conductor del autobús donde iban estos estudiantes, Labrador Acacio. Pedimos por el eterno descanso de Jesús Humberto Mendoza, Nectalí Ruiz, Laura Estela de Guerrero. Para continuar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y con la mano derecha en el corazón y arrepentidos, digamos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes Al cabo de Dios, el profeta Elías, el profeta Elías estaba escondido, se secó, porque no había llovido en la región. Entonces el Señor le dijo a Elías, anda y vete a Zarepta de Sidón, y quédate ahí, pues le he ordenado a una viuda de esa ciudad que te dé de comer. El profeta Elías se levantó y se puso en camino hacia Zarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, Tráeme, por favor, un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó, Por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió, Te juro por el Señor de tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, No temas, anda y prepáralo, como has dicho. Pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor de Israel, La tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor, no te alejes de nosotros Señor, no te alejes de nosotros Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración Señor, no te alejes de nosotros Y ustedes, humanos, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor? ¿Hasta cuándo amarán lo que es engaño y se irán tras lo falso con ardor? Señor, no te alejes de nosotros Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo y siempre que lo invoco me ha escuchado Por eso, en él confío Así que tiemblen y no pequen Mediten en silencio en su lecho Señor, no te alejes de nosotros ¿Quién nos hará dichosos? Dicen muchos Si has querido, Señor, darnos la espalda En cambio a mí, Señor, me has alegrado Más que con trigo y vino en abundancia Señor, no te alejes de nosotros Queremos escuchar tu voz Oh Jesús Vivir tu amor en plenitud Y cambiar Nuestra vida, nuestro ser Dando fruto de ese amor Siendo testimonio en nuestro caminar Nuestra vida, nuestro ser Dando fruto de ese amor Siendo testimonio en nuestro caminar El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria al Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Ustedes son la sal de la tierra Si la sal se vuelve insípida ¿Con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada Y se tira a la calle Para que la pise la gente Ustedes son la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad Construida en lo alto de un monte Y cuando se enciende una vela No se esconde debajo de una olla Sino que se pone sobre un candelero Para que alumbre a todos los de la casa Que de igual manera brille la luz de ustedes Ante los hombres Para que viendo las buenas obras Que ustedes hacen Den gloria a su Padre Que está en los cielos Palabra del Señor Gloria al Señor La liturgia de la palabra Que hemos escuchado En este día Encontrando En el primer libro de los reyes A un gran profeta Encontramos también En esta primera lectura A una viuda Y a su hijo El gran profeta De Israel Llamado Elías Un hombre Con plena confianza en Dios Un hombre de Dios Ciertamente Elías Se fía de Dios Y va A la ciudad Que él le ha encomendado Que le encarga Allá Va a haber una viuda Que te va a atender Elías Que ha sido Inspirado por Dios Que se dirige A esta ciudad Se consigue con la viuda Le pide de beber Luego le dice Que le dé comida Y vemos Un gran prodigio O un gran milagro Que Dios hace A través Del profeta Elías Y que es partícipe La viuda Ya que ella es quien Es testigo De ese gran prodigio La tinaja de harina No se vació Y a su vez También El aceite Tampoco se acabó Dios No se deja ganar En generosidad Dios actúa A través del profeta Elías Y le da a entender A esta viuda Que él es grande Que para Dios No hay nada imposible Y a su vez Le da a entender Y le hace ver Que las cosas de Dios Son importantes El profeta Que anuncia Y denuncia El profeta Que va De parte de Dios Es un enviado de Dios Y todos y cada uno De nosotros Somos también Esos enviados de Dios Que tenemos una misión Que cumplir Que también somos enviados A una ciudad A un pueblo A una comunidad Y es por eso Que debemos Dejarnos llevar Por la acción Del Espíritu Santo Por Dios Para que él Haga su obra En medio De la comunidad Y encontramos También En el Evangelio El evangelista Mateo Encontramos A Jesús Que se dirige A sus discípulos Y les dice Ustedes son La sal De la tierra Ustedes son La luz Del mundo Y es Impresionante O llama un poco La atención Estas palabras Esta frase Porque Jesús No dice Ustedes deben ser No Él dice Ustedes Son En presente Ustedes son La sal De la tierra Y ustedes son La luz Del mundo Tres elementos Importantes Que nos presenta Este evangelio Y que Ciertamente Son características De la identidad Cristiana La sal De la tierra Somos sal La sal Que es un elemento Sencillo Un elemento Humilde Que sirve para Condimentar la comida Para darle sabor Sabor a la comida Y nosotros Somos esa sal Debemos darle sabor A nuestra vida Cristiana Y a su vez Ayudarle a dar sabor A la vida De muchos De nuestros hermanos Que están caídos Que se encuentran Solos Que se encuentran Desamparados Que necesitan Una mano amiga Ustedes son La sal De la tierra Debemos darle sabor A esas personas Que Están perdidas Que necesitan De nuestra ayuda Que necesitan De nuestro apoyo Otro elemento Importante Que nos presenta El evangelista Mateo hoy Ustedes son La luz Del mundo Y esa luz La podemos Observar En nuestra realidad Nosotros Por medio De la luz Podemos observar Todo lo que haya En nuestro entorno Todo lo que haya A nuestro alrededor Y a su vez Esa luz Que representa Que Cristo Actúa En medio De nosotros Desde el momento De nuestro bautismo Somos luz De Cristo Somos luz Para el mundo Y es de allí Que esa luz Se deba expandir Que esa luz Se extienda Por toda nuestra patria Por toda nuestra región Por toda nuestra sociedad Que a través de nuestra luz Esa luz De Cristo Que actúa En medio de nosotros Esa luz Que es la acción Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Que está dentro De nosotros Que nos ayuda A ayudar Valga la redundancia Que nos ayuda A apoyar Y a orientarle El camino A muchas personas Debemos Ser luz Para el mundo Que a través De nuestro testimonio Que a través De nuestro caminar Que a través De nuestras buenas obras Otros Acudan Y vayan Por el camino De la gracia Por el camino De la luz Por el camino De Cristo Y otro elemento Importante Que nos presenta El evangelista Una ciudad Sobre un monte Una ciudad Elevada En un monte Es visible Y esa visibilidad La debemos También Mostrar A los demás Siendo testigos Testigos De la resurrección De Cristo Testigos Del evangelio De Cristo Testigos De la luz Que viene De Cristo Y esto Nos puede Hacer reflexionar Y a su vez Sacar una interrogante Para nuestra Reflexión personal ¿Cómo Estará Nuestra Conciencia O Estamos Conscientes Ciertamente De que Nuestra condición De cristianos Nuestra condición De hijos De Dios Es Como la sal De la tierra Siendo nosotros Luz del mundo O No lo estamos Haciendo Que Dios Nos permita Tomar conciencia De que somos Cristianos De que somos Hijos de Dios Y de que pongamos Y de que pongamos En práctica Estas palabras Que Jesús Nos dice Que les dice A sus discípulos Ustedes son La sal De la tierra Ustedes son La luz Del mundo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ahora elevamos a Dios Todas nuestras Plegarias Nuestras súplicas Nuestras peticiones Pedimos a Dios Por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Mario Por todos y cada uno De los sacerdotes Para que cada día Seamos fieles Al llamado Que hemos recibido De Dios Roguemos al Señor Pedimos por la salud De todas las personas Que están enfermas Para que tu Señor Pase sanando Cada una de sus Enfermedades Pase aliviando Todas y cada una De sus dolencias Roguemos al Señor Recordamos también De manera especial A estos hermanos nuestros Que sufrieron Este accidente Hace 37 años Los 34 ángeles Aureguinos Para que tu Señor Hayas perdonado Sus culpas Sus faltas Y le tenga gozando En el reino de los cielos Roguemos al Señor Pedimos también Por todas y cada una De las personas Quienes han fallecido A causa de la pandemia A causa del COVID-19 Roguemos al Señor Pedimos por todas Aquellas personas Quienes tienen La gran responsabilidad De orientar De guiar De colocar De colocar De colocar las normas Y las medidas Necesarias Para que podamos Controlar Todos juntos Esta pandemia Roguemos al Señor Todos y cada uno De nosotros También Tenemos algo Que pedirle a Dios Todos que nos Todos que nos Escuchan Que nos están Viendo Que nos están Siguiendo a través De las redes Sociales En este momento Coloquemos Esa intención Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Escucha Padre de bondad De estas peticiones Que colocamos En tus manos Atiende y escucha Aquellas que han quedado En lo más profundo De nuestros corazones Y que solo Tú conoces Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte Algo más Te entregamos Nuestro ser Como lo hizo María Que en su mensaje Escuchó Y dijo Un sí generoso Al aceptar Su misión No solo el vino Y el pan Te venimos Te venimos a ofrecer Queremos darte Algo más Te entregamos Nuestro ser Como lo hizo María Que en su mensaje Escuchó Y dijo Un sí generoso Al aceptar Su misión Como lo hizo María Que en su mensaje Escuchó Y dijo Un sí generoso Al aceptar Su misión Oren Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Mira complacido Señor Nuestro humilde servicio Para que esta ofrenda Te sea agradable Y nos haga crecer En el amor Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque has querido ser Por medio de tu amado Hijo No solo el creador Del género humano Sino también El autor generoso De la nueva creación Por eso Con razón Te sirven Todas las criaturas Con justicia Te alaban Todos los redimidos Y unánimes Te bendicen Tus santos Con ellos Unidos a los ángeles Nosotros queremos celebrarte Y te alabamos Diciendo Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Bendito el que viene En nombre del Señor Por todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Por todos los santos Cantamos para ti Oh sana 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 Oh Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifique Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que sean Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche en que iba A ser entregado Tomo pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomo el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo paso A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Mario Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplica De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos A quienes hemos Encomendado Al inicio De esta celebración Y a cuantos Murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Porque en concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos juntos La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro Padre El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Cantamos El Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Quien quita Quien borra Los pecados del mundo Dichosos los invitados Al banquete del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme De que entres en mi casa Ay Amén Ay Amén Amén. 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 Todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Ahora les invitamos a todas aquellas personas que nos siguen a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales, a que hagamos nuestra comunión espiritual. Señor, Tú que eres la luz del mundo, Tú que eres el camino, la verdad y la vida. Queremos recibirte en este momento en nuestra alma. Sabiendo que no podemos recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a nuestro corazón. Como si ya te hubiésemos recibido, me abrazo y me uno a Ti. No permitas que jamás me separe de Ti. Amén. Oremos. Padre de misericordia, que la fuerza curativa de Tu Espíritu en este sacramento sane nuestras maldades y nos conduzca por el camino del bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invitamos nuevamente a seguirnos en el curso bíblico, en el curso sobre la Eucaristía, sacramento de nuestra fe. Hoy tendremos la séptima lección. Diez de la mañana, nueve de la noche por Radio Natividad. Y a su vez también nos pueden seguir por diosesisdesancristobal.online Elevamos nuestra plegaria al Santo Cristo de la Grita. Con la certeza de nuestra fe recibida, como don de Tu Espíritu, acudimos ante Ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar Tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez, sentimos la fortaleza que nos viene de Tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia Ti. Nos conseguimos con Tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos Sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos Tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes, para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez, para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos Tu costado abierto que nos muestra Tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste Tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de Tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de Ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo. Custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por Tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de Tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante Ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, Tu Madre, para que nuestra senda Tu luz ilumine y al andar nos aliente Tu amor. Amén. Y saludamos también a la Santísima Virgen María diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y por nuestros hermanos difuntos que hemos encomendado al inicio de esta celebración. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Que las almas de todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, de manera especial los que hemos encomendado en esta celebración, descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Siendo sal de la tierra y luz del mundo, pueden ir en paz. Demos gracias. Gracias. Gloria en los cielos y en la tierra, gloria, gloria a la Virgen, que alumbró su historia.